¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a contarles que estuvimos la pasada semana en Venezuela. Allí participamos dentro de un marco muy interesante de colegas periodistas y comunicadores populares del Encuentro Continental de Comunicación de los Movimientos al Alba. Estos movimientos que están trabajando en todos nuestros países del continente y que, como su nombre lo dice, están ubicados e insertados en las propuestas de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe. En este sentido, los comunicadores nos reunimos para, primero, hacer un análisis de coyuntura. Esta coyuntura que ha cambiado radicalmente en estos últimos meses, este último año, ya el mapa de América Latina no es el mismo. Ahora estamos frente a una ofensiva derechista que tiene características, no solamente latinoamericanas, sino internacionales. El imperialismo norteamericano está trabajando arduamente para que muchos de nuestros países se instalen dentro de la Alianza del Pacífico, que es la reedición del ALCA, ese ALCA que fue derrotado en Mar del Plata en el 2005 y que ahora vuelve a insistir en tratados de libre comercio, en la cual muchos de los países del continente ya están trabajando para generar toda una política de contraofensiva a nivel comunicacional es que durante cuatro días nos reunimos comunicadores, alrededor de 100 comunicadores que representábamos a numerosos países del continente. También participaron gente de Estados Unidos, de Canadá y del Caribe. Y a partir de trabajar en talleres, de debatir entre nosotros y generar también propuestas que tienen que ver cómo actuamos frente a esta ofensiva derechista a nivel comunicacional y también recalcando la necesidad de respaldar a los gobiernos progresistas y revolucionarios que aún persisten en el continente, como es el caso de Venezuela, que está hackeado con una guerra económica y con una guerra de terrorismo mediático constante, es que fuimos construyendo en estos días un escenario de acción frente a todo esto y también de análisis para que no nos sorprenda desprevenido este nuevo empuje de la derecha latinoamericana. Ustedes van a ver en el informe que preparamos realmente varios testimonios de compañeros de distintos países, hay fuerte presencia venezolana y podrán sacar las conclusiones de cómo realmente se están preparando también los comunicadores populares para esta coyuntura difícil, pero no imposible de resolver y de vencer precisamente estos ataques que están sufriendo nuestros pueblos. Vamos al informe de resumen latinoamericano. Compañeros, compañeras que hemos estado aquí estos días debatiendo, que todavía estaremos hasta el domingo debatiendo y construyendo una estrategia de comunicación, reconocernos aquí como luchadores, como luchadoras sociales, que construimos una nueva comunicación, una comunicación para un mundo nuevo, más solidario, más justo, es importante que tomemos ese segundo o ese momento de reflexión de que aquí hay experiencias muy buenas, muy heroicas, por qué no también, de comunicación popular, de apuestas a alternativas a las que nos ofrece el capitalismo y bueno, aquí somos muchos y muchas que estamos todavía dando la batalla. Sí, yo creo que en estos momentos la revolución bolivariana vive su momento de mayor riesgo, pero de alguna manera también significa la apertura de nuevos escenarios, nuevas oportunidades y nuevos caminos, que dependerá a muchos tanto de la claridad, la claridad, la coherencia, el compromiso de la dirección revolucionaria, de la dirección política de la revolución y sobre todo los niveles de organización, de lucha, de movilización de las bases populares. En efecto, las elecciones del 6 de diciembre no hay que verlas solamente como un hecho aislado, sino como un síntoma, un momento culminante, un proceso de agotamiento, de un modelo, de una forma de plantear los cambios, que creo que es común a muchos procesos en el continente, que si bien sin duda significaron dar al traste, cerrar la puerta a todos los proyectos neoliberales que habían sido hegemónicos en la década de los 80 y los 90, sin embargo, al no profundizar la transformación revolucionaria de la sociedad, al quedarse más bien en un nivel más de orden reformista, al seguir adoptando esa versión tan nuestra del capitalismo, que es una, que está vinculado con el desarrollismo, el extractivismo, el fentismo, y profundizar este modelo, es decir, al no plantearse en serio el tránsito hacia una nueva sociedad, supuso dejar intactas las fuerzas políticas y sobre todo las fuerzas económicas de la reacción del capital que han generado toda la situación que vive actualmente Venezuela. Venezuela, en efecto, ha enfrentado una situación de asedio interna y externa, en lo económico, político, comunicacional, muy severa, pero eso tiene que ver con que justamente el modelo que se ha instalado es un modelo vulnerable, en tanto no ha planteado su radicalización. Un modelo más bien de orden socialdemócrata, reformista, desarrollista, donde si bien hay tendencias importantes de avance hacia el socialismo, hacia una nueva sociedad, sin embargo se mantienen intactas las fuerzas del capital, las fuerzas del mercado. Son las fuerzas del capital las que han desestabilizado estos años, jugando a hambriar a la gran mayoría del pueblo venezolano, jugando a la especulación financiera, jugando al saqueo del país. Ha sido, por ejemplo, Venezuela ha conocido una tasa de fuga de capital, es la más alta del continente, cerca de 200 mil millones de dólares se han escapado a manos del capital internacional. Una operación que es financiera, pero también tiene efectos políticos, que se expresó en los resultados del 6 de diciembre. Entonces el 6 de diciembre sin duda es derrotada la revolución, pero es derrotada el proyecto reformista. El escenario que se abre a partir de ese momento es un escenario de muchísimos riesgos, de muchísimas amenazas, pero también de muchísimos desafíos y posibilidades. Existe el peligro del derrocamiento definitivo de la revolución bolivariana por parte de la derecha y del capital, que ahora está en mejores condiciones que nunca ha logrado retomar la iniciativa política. Existe el peligro de la claudicación, el pacto por parte de sectores de la burocracia que quieran mantener sus prebendas a costa de entregar las banderas de la revolución. Pero también existe la posibilidad de la profundización de la revolución, de hacer la revolución irreversible como mejor manera de enfrentar a los intentos restauracionistas de la derecha. Nosotros creemos que el presidente Maduro está más cerca de esta última tesis, sin embargo creemos que hay una situación, una correlación de fuerza adversa a esto dentro del gobierno. Por lo tanto, como ha ocurrido durante estos más de 16 años de revolución, solamente será el pueblo movilizado, solamente será el pueblo en la calle, el pueblo organizado, el pueblo construyendo comunas, construyendo poder popular, el que podrá dirimir esta situación, este escenario a favor de los más pobres, a favor de los humildes, a favor de la justicia. Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando a formación y a buscar los fusiles. Y le digo a mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes? Y el coronel le responde, ¡Ay, Chávez! Yo no sé qué va a pasar aquí, pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar el pueblo. Pero, ¿cómo lo van a parar? Pregunta Chávez. Con fusiles, con balas, incluso dijo que Dios nos acompañe. Pero la orden. Vi a los soldados salir, los soldados logísticos, que no son soldados entrenados, que son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos, hasta los mecánicos los sacaron y le dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía en un desastre. Así fue. Eso fue lo que dijo Chávez. Y bueno, sí, fueron 4.000 soldados a la calle, todos con armas, con armas de fuego, a masacrar a este pueblo venezolano que había salido. Y bueno, para nosotros no es un día cualquiera, es un día que conmemoramos una lucha, es un día en el que inició esta lucha revolucionaria en Venezuela. Y bueno, la verdad es que es un honor poder compartir con ustedes, con este continente y con los movimientos del ALBA, que podamos estar juntos y juntas en este espacio, en este día tan importante para nuestra Venezuela, donde la derecha hoy juega con nuestras fechas importantes a querer impulsar en contra de la revolución bolivariana y a querer producir nuevamente saqueos en nuestro país. La derrota la obtuvo el reformismo, ese mecanismo de hacer política que no profundice la revolución. Eso por ahí. Perdimos, por decir, una asamblea que no era nuestra, que sigue siendo un estatus burgués, pues. Está como prestado un ratico ahí. En términos de lo que está ocurriendo, hay múltiples cosas que vienen ocurriendo en el movimiento ocular que no se visibilizan. Y queremos, con este encuentro, potenciar todas esas articulaciones para visibilizar las cosas que están ocurriendo y que realmente son los que van a cambiar las relaciones sociales y que están construyendo nuevas relaciones sociales. En el caso de Venezuela, el comandante Chávez terminó uno de sus últimos discursos, fue comuna o nada, y ahí estamos empujando durísimo. Creemos que comuna es comunión, comunismo, es comunidad, y ahí se construye las nuevas relaciones sociales. Eso lo estamos empujando y durísimo. Tenemos una política en la dinámica de las comunas que no aceptamos tutoría del Estado. Aceptamos acompañamiento porque un Estado amigo, un gobierno amigo, un Estado no es amigo, aceptamos acompañamiento entonces del Estado en ese aspecto. Y venimos empujando una política, en términos ya como ancla, que es una articulación comunal, que se crea un sistema de comunicación comunal, de hecho lo llamamos comunico. Ya ha habido encuentros de comuneros y comuneras para caminar hacia la articulación de ese sistema que nos va a permitir visibilizar las cosas que están haciendo, que no lo hacen ni los privados ni del Estado. De hecho nosotros tenemos una consigna que decimos que los medios estén en manos de las comunidades. ni privados ni del Estado, comunales. Y es por eso que hoy nosotros y nosotras les decimos que con el canto y con la alegría aseguramos que no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle de Pomboi. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle de Pomboi. Nosotros somos una organización que hemos venido trabajando el tema de las comunas, incluso cuando perdimos la reforma que proponía la ley de comunas, que era el quinto motor, las comunas. Nosotros seguimos impulsando ese proceso. Durante esos años, aun cuando la ley no estaba aprobada, nosotros logramos la conformación en el Alto Apure, una zona campesina de 33 consejos comunales que se agruparon en ocho comunas y hoy en día es una ciudad comunal, ciudad comunal socialista campesina, Simón Bolívar. Nuestro trabajo con las comunas es hacer el acompañamiento en todo el proceso de construcción, en lo organizativo. Hacemos escuelas para comuneros y para comunas donde les vamos informando sobre la ley, los procesos, la importancia de la organización, el tema de organizar, formar y movilizar el porqué. Y hemos llevado a un proceso de que hoy en día de las 1.300 comunas que están registradas, 263, se han construido con el método de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, acompañada de las leyes del poder popular y las leyes de las comunas. Ese es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo en la construcción de las comunas. Y hoy en día seguimos acompañando a esas comunas que se identifican como comunas dentro de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Bueno, ahora, después del nuevo presidente de la tele, después del retiro del expresidente Martellí en 2016, ¿en qué mes? Sí, en 2016. Se nombró un presidente provisional que ha convocado, pues cuya tarea era convocar a las nuevas elecciones para elegir tanto a los representantes, digamos, los parlamentarios y para organizar las nuevas elecciones presidenciales. Esta propuesta de una nueva elección, ¿cómo ha reaccionado el pueblo de Haití? ¿Lo convence esta propuesta? El pueblo ha hecho movilizaciones ciudadanas donde exige que se revisen las elecciones con las que se nombró este gobierno y los representantes y todo eso para poder avanzar. ¿Cómo está la situación con la presencia de la MINUSTA en Haití? Bien entendu, el movimiento social y popular haitien, todos los haitienes, no quieren hablar. Creo que la MINUSTA no ha cumplido con la función que le corresponde porque las tropas, por un lado, pues las tropas han cometido toda clase de atropellos con la población, han violado niños, niñas, mujeres, violan los derechos de la gente, mientras que no impidió que se cometieran esos fraudes electorales. En las últimas elecciones. Creo que la solución del presidente Evo Morales ha sido clave para fortalecer, para llevar adelante especialmente el rol de la mujer. Desde que asumió el presidente Evo Morales, la participación de la mujer es casi igual o más que el hombre. Tenemos el 51% de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mujeres de distintas organizaciones sociales, hay maras, quechos, pero también hay hermanas de la clase media o alta que dicen profesionales, que de manera conjunta, pues, se juntan para construir, porque la mujer, como decía, pues, siempre somos más honestas, tal vez más trabajadoras, tal vez conocemos nuestro hogar y qué necesidad tenemos en nuestra casa. Un papel importante, el tema de la mujer en Bolivia ha basado bastante, bastante. Tenemos ministras, tenemos senadoras, tenemos vice-ministras, y yo creo que en ese marco, pues, la mujer está recabando esa importancia de que todos tenemos derecho y debe existir esa igualdad, equilibrio entre el hombre y la mujer. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, unidad y más unidad. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fuere, la respuesta de todas y todos los patriotas es unidad, lucha, batalla y victoria. Hugo Chávez Frías. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Gracias!